Muy buenas chicos, bienvenidos a esta sección de vídeo titulada trucos y secretos de Zelda Breath of the Wild el día de hoy les traigo como conseguir el mejor caballo de este mundo en realidad viene siendo como el caballo de Ganon ya que es un caballo increíblemente grande se encuentra precisamente en esta zona que les estoy marcando en el mapa la mejor manera de llegar por acá es de transportarse al santuario Gadai ya que de ahí podemos utilizar nuestra parabela para llegar a la zona en la que se encuentra este caballo gigantesco o pues muchas personas lo llaman también el caballo más poderoso del juego ya que es el golpeado más fuerte y que no tiene límite de resistencia es decir que podemos hacer que el caballo acelere y el caballo no se va a cansar lo importante acá es que es un caballo pues muy rebelde y que tiende a escucharnos cuando nos estamos acercando entonces la manera en la cual les voy a enseñar a acercarse a él es la más eficiente si lo ven ese caballo se encuentra ahí abajo es importante llegar a él rápido al llegar a esta zona porque él tiende a correr hacia la zona más alejada y si no nuestra parabela no nos va a permitir acercarnos a él una vez que estemos cerca del caballo podemos intentar ir cayendo cerca de su lomo para así poder agarrarlo y que no se nos vaya a escapar o nos vaya a patear como la gran mayoría lo hace si ven es un caballo que tiene mucha resistencia entonces tenemos que agarrarnos fuertemente de él les recomiendo que si no tienen suficiente resistencia por el juego hagan recetas para poder tener más resistencia si ven ya lo tenemos es un caballo muy rebelde entonces es importante estarlo calmando porque si no nos va a botar ya por haberlo agarrado pues es nuestro caballo si lo ven es un caballo increíblemente grande Link se ve muy pequeño a la par de este caballo y muchos dicen que es parecido al de Ganon porque se parece al caballo que salía en la Ocarina of Time es importante aquí llegar al rancho Farone ya que aquí es donde lo vamos a registrar para que nos quede en nuestra lista de caballos entonces pues me lo voy a llevar a esa zona voy a tratar de que su rebeldía no me vote y así poder registrarlo durante este trayecto es muy importante ir con cuidado e ir teniendo la confianza de él porque nos vamos a topar con varios enemigos que nos podrían ocasionar retrasos o problemas a la hora de llegar a este rancho como el centaleón de hecho creo que durante el camino nos vamos a topar a dos de ellos entonces es importante llevarlos con cuidado ven si ven ahí golpease el lobo y ya se lo hubo pues es carne porque cuando se lo golpea este caballo los enemigos y gran cantidad de los animales pues mueren en juego y así podemos recoger también alimento de estos animales ven ahí se encuentra un centaleón entonces vamos a tratar de pasar rápido a la par de él para que no se saca problemas es importante ir tocando el botón para poder generar la confianza en él porque si ven él sacuda el cuello constantemente y eso es porque quiere botarlos una vez atravesada esta parte podemos decir que ya lo tenemos más adelante nos vamos a topar con otro centaleón creo y eso es lo que ven que está del lado derecho puedo tratar de pasarlo más alejado para que no me vea porque ya estoy causando las sospechas entonces es importante pasar rápido por aquí si lo bueno él se sacude constantemente porque es el caballo creo que es el más rebelde del juego no estoy seguro pero tal vez se deba a su tamaño o a la fuerza que tiene ese caballo entonces es importante ganarlo a la confianza también al ser el caballo más fuerte del juego pues los enemigos van a golpearlo y no le van a bajar la vida o no podemos jugarnos el chance de que vaya a morir como la gran mayoría de los otros caballos vamos a ver que tan lejos estamos ya casi tenemos que cruzar el puente ya por haber cruzado el puente ya podemos decir que estamos casi que ahí ven si lo ven a la par de los otros caballos los otros caballos parecen perros no aquí ven ya por haber pensé que era un puente pero ya por haber pasado este tramo ya prácticamente estamos cerca del puente y eso nos va a ayudar también a tener una afinidad con el caballo eso nos va a ayudar a que cuando lo registremos sea muchísimo más fácil se sigue rebelde igual a ustedes van a ver que cuando lo logren capturar les va a dar muchos problemas a la hora de llegar al rancho Pero ya una vez por haberlo registrado y tener la finalidad lo suficientemente alta con este caballo, ya es uno de los caballos más fieles del juego, entonces no vamos a tener los mismos problemas. Y ya por haber llegado aquí, entonces no vamos a proceder a registrar, aquí casi me lo llevo en pantalla, lo más que está bien parado este compa aquí. Vamos a registrarlo por aquí, con el dueño del rancho, se llama Padón creo que es el de este rancho, entonces vamos a registrarlo porque quiero poner un nombre algo especial a este caballo. Recuerden que registrar un caballo cuesta alrededor de 20 rupias o no me acuerdo si 20 o 50 rupias, porque solamente tengo registrado un caballo. Entonces vamos a ponerle el nombre, pues yo lo voy a poner por nombre de las 20 rupias, yo lo voy a poner por nombre, pues un nombre que para mí es muy emblemático porque ha sido el caballo más grande que ha existido durante la historia. De la humanidad, ¿verdad? Claro. Vamos a buscar la mayúscula por aquí. Y le vamos a poner Troya. Porque el caballo de Troya era el caballo más grande que se ha hecho durante la historia, entonces vamos a ponerle así porque pensé en ponerle Ganon, pero Ganon es el malo y no podemos quitarle el nombre. Pues ya lo tenemos por aquí, es un ejemplar muy bonito si lo ven. Me ponen la silla de voluntad y todo. Voy a sacar al otro caballo que tengo que se llama Wonder. Para que ustedes puedan, voy a poner a Link a la par de este caballo para que ustedes vean el tamaño que tiene Link. Y luego lo voy a poner a la par de Troya para que vean el tamaño que tiene el caballo en comparación al cuerpo de Link. Venga, este es el caballo normal. Caballo normal del juego y si ven, Link casi que llega a la silla de montar. O la cabeza de Link, ahora vamos a sacar a Troya de nuevo. ¿Dónde van a ver que Link le llega como a media pierna, creo? ¿Ven? Ya por acá los tenemos. ¿Ven? Si bien les llega como al estómago, nada más. Pues... Y tiene que saltar y todo para cubrirse. Pues bien, este era el video que les traje al día de hoy. Pues les agradezco por haberlo visto y ojalá que puedan capturar ese lindo caballo y tenerlo en parte de sus ejemplares. Pues hasta aquí llega el video. Les pido gracias por ver el video y suscríbanse al canal. Hasta luego. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!